Hey Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mi Hey Que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ah Ya ves De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mi? Hey Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando piensas en mi Cuando piensas en mi Hey Hey No creas que te guardo algún rencor Que siempre es más feliz Que siempre es más feliz Que en más amor Que siempre fui yo Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti De que te vale ahora presumir A ti A ti A ti A ti A ti A ti A ti